El viernes una furgoneta atropelló y asesinó a un ciclista, luego el muy hijo de puta se dio a la fuga. Esto que veis aquí al fondo es una bicicleta y esto que veis aquí es un casco. Pero este casco no sirve de nada si tú, conductor, no me ayudas un poquito a seguir vivo cuando nos crucemos por la carretera. Me llamo Valentí San Juan, tengo 32 años y estoy a punto de coger el casco y la bicicleta para ir desde Barcelona hasta Tordera, donde me está esperando mi padre porque hoy comemos juntos. Seguramente habrá preparado algún plato especial y si no me atropella ningún coche en la Nacional 2, cuando acabe la comida brindaremos con vino. En realidad no debería ser tan peligroso un ciclista a plena luz del día que va solo al margen de la carretera con plena visibilidad en una carretera recta durante 60 kilómetros. Pero en realidad hay dos problemas. Problema número uno, muchos conductores no respetan este metro y medio que hay que dejar de seguridad para poder adelantar al ciclista. Y os voy a hacer una confesión, antes que ciclista he sido conductor y sí, a mí también me ha tocado las pelotas tener a un tío delante que va con la bicicleta y que piensas, joder, en un trayecto de una hora voy a llegar tres minutos tarde por este tío que no puedo adelantar ahora y no puedo adelantarlo hasta que llego a un sitio seguro. Pero os pediré una cosa, perded esos tres minutos y dejadme a mí o a otro ciclista ganar toda su vida que tiene todavía por delante. Y problema número dos, muchos de los conductores que por conducción temeraria, porque iban demasiado rápido, porque iban borrachos o drogados, por mala suerte, por lo que sea, acaban atropellando a un ciclista, se dan a la fuga. Entonces si me atropellas, déjame al menos, permíteme que te pida una cosa mirándote a los ojos. No huyas, no me dejes morir en el asfalto como un perro agonizante. Así que si me atropellas te perdono, pero ayúdame a intentar seguir viviendo. Llama a una ambulancia, llévame al hospital, pero intentemos juntos que no me cueste la vida. Porque hay que ser muy cobarde y muy hijo de puta para atropellar a alguien, para llevártelo por delante e irte mientras se muere. Así que voy a coger el casco, la bici y voy a cruzar los dedos. Me voy a casa de mi padre. Si nunca llegara, por favor, decirle que le quería. Si nos vamos a cruzar por la carretera, por favor, intenta respetar ese metro y medio. Y si no lo haces y me atropellas, por favor, no huyas. Si eres una de estas personas anónimas que ven este vídeo, conduzcas o no, intenta compartirlo. Si llegas a cualquiera de tus amigos que lo haga, al menos que piense que los ciclistas también queremos seguir vivos. Muchas gracias y hasta luego.